Este cabrón hace como tres días que no responde el teléfono Va a pagar todo eso lo que hizo Va a pagarlo No voy a ir a discutirlo ahora mismo Aguanto más Aguanto más Lo ha ido metido en el cuerpo Va a pagar cabrón Va a pagar cabrón Va a pagar cabrón A los hombres se respeta Bueno, tú no eres un hombre, tú eres un cogegalleta Esto es montado en mi llipeta Voy directo a discutir, que mejor no lo digo Pa' que no hay chacqueta Voy a meter el disco de mi quingo, la número 7 Y hacerle el volumen hasta que le explique el pete Metiste la banda en tu tienda Tú no eres un hombre, tú eres un cogegalleta A los hombres se respeta Si no cogegalleta Paga lo que debes Y no va a sufrir lo que te espera Niggas patient waiting for that paper Getting in patience Tres días sin recado Una baja super patient Si juegas con mi dinero Te enciendo en el fuego Oye rey Que lo que pasa con esto pues tú Creen los guapos Lo desbaratamos Con el palo en mapo Contra la cabeza Le cortamos las manos Y lo dejamos en la mesa Escuchando los gritos que pegan Cuando se enteran las familias Pórtate bien Don't be playing Cause these streets clearly never been the same Over a couple of grams I made a nigga feel the pain En el barrio trabajamos Toda la esquina for some change Sigo black y revikindo Slapping niggas in the game Cógelo suave, cabrón A los hombres se respeta Bueno, tú no eres un hombre Tú eres un cogegalleta Esto es montado en mi quipeta Voy directo a discutir Y mejor no lo digo Pa' que le eche una chancrena A los hombres se respeta Bueno, tú no eres un hombre Tú eres un cogegalleta Esto es montado en mi quipeta Voy directo a discutir Y mejor no lo digo Pa' que le eche una chancrena La elegancia Pa' quitar la conviviancia Esa talla se aprende desde la infancia No tuviste infancia Eres gracia Mamá de gracia Te metiste con el tigre de la Malasia No hay reto pa'l cuerpo Ni tregua pa'l cómelón Así que con cuerpo de hombre Y mente de ratón No hay reto pa'l cuerpo Ni tregua pa'l cómelón Así que con cuerpo de hombre Y mente de ratón De ratón No quiero abusarte Tu andenguería Pero el hombre con concepto Se mantiene día a día En su línea Sin guataquería Su charro sale del medio Por ahí viene tranvía Actúa como un hombro Que tu mente sea de rata Mírame a los ojos Que tu cara sea de lata Actúa como un perro Y no te sacaran la pata Y vete a comer la casa De quien te maltrata Yo soy real Yo soy testigo Soy positivo Pero no jodas conmigo Oboleco es guerrero Y estoy activo Y tengo mi sello Y mi distintivo Tú no eres un hombre Tú eres un coge galleta Tú no eres un hombre Tú eres un coge galleta Tú no eres un hombre Tú eres un coge galleta Y estoy montado en mi guipeta Voy directo a discutir Yo mejor no lo digo Pa' que no eche una chacleta A los hombres se respetan Bueno tú no eres un hombre Tú eres un coge galleta Tú no eres un coge galleta Voy directo a discutir Yo mejor no lo digo Pa' que no eche una chacleta 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 Pa' que no eche una chacleta